Cetogénica antes y después. Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre el régimen cetogénico, que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Discutiremos lo que puedes esperar antes y después de seguir este régimen, así que sigue viendo. ¿Qué es el régimen cetogénico? El régimen cetogénico es un régimen alimenticio bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas. El objetivo es que tu cuerpo entre en un estado de cetosis, en el que quema grasas en lugar de carbohidratos para obtener energía. El régimen cetogénico puede ayudar a perder peso, mejorar la salud mental y física y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Qué esperar al comenzar el régimen cetogénico? Antes de comenzar el régimen cetogénico, debes esperar algunos cambios en tu cuerpo. Es posible que sientas fatiga, dolores de cabeza, náuseas y mareos, especialmente durante los primeros días. Esto se debe a que tu cuerpo se está adaptando a un nuevo tipo de combustible. También puede experimentar cambios en su apetito y en su digestión. Estos efectos secundarios generalmente desaparecen después de la primera semana. ¿Qué cambios pueden ocurrir en tu cuerpo después de seguir el régimen cetogénico? Después de seguir el régimen cetogénico, es posible que experimente una variedad de cambios positivos en su cuerpo. Muchas personas pierden peso, especialmente alrededor de la sección media. También pueden experimentar una mayor claridad mental, una mejor piel y cabello y una reducción en la inflamación en todo el cuerpo. Algunas personas también informan que su nivel de energía ha aumentado y que se sienten más saciados con menos comida. ¿Cómo mantener el éxito después de seguir el régimen cetogénico? Para mantener los beneficios del régimen cetogénico, es importante seguir un plan de alimentación saludable a largo plazo. También es importante incorporar ejercicio regular en tu rutina diaria. Es posible que desee trabajar con un nutricionista o un entrenador personal para crear un plan personalizado para mantener su éxito. En resumen, el régimen cetogénico puede tener muchos beneficios para la salud, pero es importante ser consciente de los efectos secundarios iniciales y de cómo mantener el éxito a largo plazo. Si está interesado en seguir este régimen, consulte nuestro enlace del plan de dieta keto en la descripción y si tiene dudas, asegúrese de hablar con su médico para asegurarse de que sea seguro para usted. Gracias por ver este vídeo, nos vemos la próxima vez. Cetogénica antes y después. Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre el régimen cetogénico que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Discutiremos lo que puedes esperar antes y después de seguir este régimen, así que sigue viendo. ¿Qué es el régimen cetogénico?